Comerciantes de la capital oaxaqueña indicaron que han tenido afectaciones en sus negocios ante el alza del dólar, por lo que sus ganancias han disminuido en un porcentaje considerable. Porque nos suben todos los precios, nos sube el alza, subamos de que nos transportamos nosotros para ir a traer las cosas, el hecho de que compramos nuestro producto nos sube, pues se nos distorsionan también todo nuestro presupuesto, en todos los aspectos. Aseguraron que aunque no viven en Estados Unidos, están sufriendo las alteraciones del incremento del dólar y de las decisiones de su nuevo presidente, puesto que sus productos vienen de otros estados y hasta de otros países y el costo de transportación de estos ha subido. Nosotros tratamos de mantener el precio normal para que también el cliente, nos siga comprando y pues nosotros vivimos al cliente. Asimismo, el precio de la gasolina les ha afectado para poder transportarse a los lugares donde adquieren su mercancía. Pues nos afecta en la economía, las ventas han bajado, pues todo es más caro, todos los productos subieron de precio. Temen por sus familiares que radican en Estados Unidos y que sus ingresos sigan disminuyendo. Sí, porque, bueno, por la distancia que viene, como las manzanas normalmente, la de Galas, la Round Beauty, la manzana Golden, pues son americanas y vienen de Washington. Entonces normalmente sí, varía el precio, más o menos como de siempre, es por casa. Con imágenes de Alfonso Vargas, reportó para MBM Televisión, Lucía Montes.